En 1978 un japonés de nombre Toshihiro Nishihado, espero haberlo pronunciado bien, creó un jueguito de arcade llamado Space Invaders, que estuvo presente en los juegos de muchos en los años 80's, y vamos a jugarlo, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!